Ustedes sacan su pase y sienten que quedaron incompletos en su academia y al sacar su carro sufren de bullying o se las montan, bueno, si se las montan los otros conductores o les da miedo lo que sea o su papá les dice soy tu padre y les empieza a pegar o cosas así Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo un nuevo video Bueno, el día de hoy les quiero comentar que ya llegamos a un año de tutoriales de manual ¿Sí señores? O bueno, ya estamos cerca al año, o sea, llevamos como entre 350 a 365 días Por hecho, este mes llegó al año de haber empezado desde el primer video ¿Sí? Acuérdense, ese primer video aquí se los voy a dejar Hey gente, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y les voy a presentar mi nuevo proyecto que son tutoriales de manejo Bueno, en esa época yo no sabía cómo me iba a ir, solo me arriesgué Tenía muchas ganas de ayudarle a los nuevos conductores como ustedes a enseñarles a manejar No sabía cómo me iba a ir, no sabía si les iba a gustar o no, pero tenía el ánimo de ayudarlos Bueno, un año después de ese día, somos 22 mil suscriptores Muy bien, me parece muy bien para el primer año Muy bien, la verdad no me esperaba todo eso, yo dije por el primer año aunque alguien me haga mil Ya quedo, me parecería bien, pero no, no dice mil, dice Somos 22 mil Muy bien, muchas gracias, pero bueno, después de un año de estar en YouTube y eso y de ya ser una comunidad, una familia de 22 mil suscriptores, ya somos 22 y ya llevamos un año Después de un año de hacer algo que tiene éxito o que nos va bien y que nos sentimos bien, pues nuevamente hay que mejorar un poco Entonces voy a ir al carro y les voy a comentar la propuesta que yo les tengo a ustedes y les gusta Bueno, entonces vengan, les comento Bueno, estoy regresando al mismo lugar donde grabé el primer video para que me dé suerte para este nuevo año de grabar videos Bueno, si ustedes así lo permiten, les seguiré dando tutoriales De pronto ya empezaré a hablar más de autos que les puedan gustar Bueno, porque ya pues ya les enseñé a meter cambios, ya tengo los videos todos en las listas de reproducción que ustedes ya saben Yo siempre les muestro la lista en los videos, miren, volví al mismo lugar donde empecé estos videos hace un año Llegué aquí con miedo a la cámara, más miedo el que me da ahorita Y aquí estoy echando reverso un ratico, sin irme a equivocar obviamente Y ya, bueno, pues como les venía diciendo, como les venía diciendo Vamos a empezar un nuevo año, pero entonces quiero empezar lo diferente Quiero proponerles a ustedes que me miran tan fielmente, a mis suscriptores, los 22 mil Si ustedes de acá de Bogotá sobre todo, quiero proponerles que trabajemos juntos ¿Cómo vamos a trabajar juntos? Bueno, más bien, yo trabajo con ustedes, más bien Pues fácil, si ustedes tanto que dicen que sus profesores no les enseñan toda la cosa Pues fácil, para eso me tienen a mí Si ustedes sacan su pase y sienten que quedaron incompletos en su academia Y al sacar su carro, sufren de bullying O se las montan, bueno, si se las montan los otros conductores O les da miedo, lo que sea O su papá les dice, soy tu padre y les empieza a pegar O cosas así, su papá, su esposo, su familiar Bueno, lo que sea, su esposa también puede ser Entonces, para eso me tienen a mí Pues para que ustedes ganen seguridad Si ustedes quieren tomar clases particulares conmigo en su carro Porque ya mucha, bueno, mucha gente me ha buscado ya para hacer eso Y pues a mucha gente le he colaborado Pero pues porque ellos mismos hacen la tarea como de buscarme De buscarme en las redes Que en algunos videos les dejo Ellos hacen la tarea y me buscan y me encuentran Y yo, con mucho gusto les he ayudado Y mucha gente queda satisfecha Pero esta vez les quiero ofrecer a ustedes mi ayuda como profesor Ojo, dije, me ayuda como profesor particular No voy a sacar pases Por ahora, vamos a ver en un futuro Pero por ahora no Pero pues si ustedes ya sacaron su pases Se sienten inseguros Muchas veces la gente termina los cursos y no aprende Pase O aprenden muy básico, ni a estacionar, ni nada de eso Muy mediocre Entonces, o a ver como otros hay que saber Que sí, pues bueno, ya no me buscan igual para los videos ni nada Porque si aprenden en la escuela, pues para que puedan buscar mis videos Pero ustedes que miran mis videos Seguramente fue porque no quedaron bien en sus escuelas Entonces, para eso les estoy ofreciendo mi ayuda Para que ustedes, pues para que trabajemos juntos Para mejorar Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Abajo en la descripción de este video Les voy a dejar el link de mi página de Facebook Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, entonces ustedes bajan Ahí, yo estoy hablando aquí en la pantallita Toda la cosa Ustedes bajan su cursor Y abajo les va a salir la información del video Si no les sale completa Pues le dan abajito Hay una opción que dice más información Y ahí dice Ahí les tiene que salir el link De mi página de Facebook Para que ustedes me manden por interno Bueno, ustedes me digan No, venga, yo quiero tomar unas clases particulares con usted Toda la cosa Y pues ahí, pues ya cuadramos Ustedes me hablan por ahí Bueno, hacemos el debido registro Pero pues por ahí interno hablamos del registro ¿Listo? Bueno, otra cosa Quería comentarles también Bueno, ya lo del año Me desvié un poco el tema Como llevo un año Quería celebrar con ustedes Con los que puedan Ese año ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, hay varios youtubers Hay un evento que se llama el Color Fest Ese evento reúne varios youtubers Que, bueno, de videojuegos Y de automóviles ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues yo como soy uno de esos youtubers de automóviles Que hablan de automóviles El otro ustedes lo conocen Ese grabó conmigo una vez El otro ustedes lo conocen de automóviles Y uno de videojuegos Que pues estamos Pues entre nosotros Pues nosotros invitamos Al evento del Color Fest Entonces, ¿Ustedes qué van a hacer? Pues muy sencillo Me escriben en mi página de Facebook ¿Cierto? Me escriben que ya les dije que la dejaba ahí abajo Y entonces ustedes van Bueno, si ustedes quieren celebrar conmigo Ahí voy a estar yo Si tienen alguna duda o algo así Se las resolvo personalmente Se las voy a resolver Cualquier duda que ustedes tengan Con mucho gusto Se las voy a resolver Allá personalmente Ese día en el Color Fest Bueno, aquí les voy a dejar Como una especie Como de video De cómo es el Color Fest Pueden ir en Familias Entonces aquí les voy a dejar Un trailer De cómo es ese evento De cómo es el Color Fest Es muy divertido Aquí les dejo ¡Suscríbete al canal! Bueno, ustedes ya vieron Se ve súper divertido Se ve lo máximo La vamos a pasar lo máximo Allá ese día Y van a conocer a otros youtubers Además Uno en uno va a la de carros Pero ya más enfocado Como en la diversión Y hacer irresponsabilidades No, mentiras A ver, va a ser re bien Vamos a... Bueno, nos podemos ver Allá todos Todo eso Me pueden hacer preguntas Personalmente Toda la cosa Ya voy a estar Es un evento que dura Desde las 11 de la mañana Hasta las 7 de la noche Es un evento libre De alcohol y de droga O sea que pueden ir en familia Si me está mirando Una persona Bueno, pues puedes ir Con tus hijos Como tú quieras Si eres una persona Bueno, pues armas tu parche Vas con tus amigos Toda la cosa Y allá nos vemos Ese día Bueno, ¿qué día es? Pues claro, es en el mes de octubre Donde se conmemora El año de mi canal Va a ser el 27 de octubre Es un sábado Para que se vayan programando Va a estar buenísimo Y bueno Ustedes dirán Bueno, ¿y cuánto cuesta la boleta? Muy barata Muy bueno el precio Y la vamos a pasar re bien Vale 20 mil pesos la boleta Aunque ustedes ya quieren ser más gomelos Y comprar VIP Bueno, ya vale 40 Pero el precio El precio de la boleta base Es 20 mil pesos Les dan su pintura Toda la cosa Para que así se diviertan Team, musiquita Chévere Va a estar lo máximo el evento Se los juro que sí Si no se suscriben de mi canal Si no les llega a gustar el evento Bueno, si les llegó a sonar La idea Entonces Bueno, ya les dije ¿Cómo es el proceso? Me escriben en mi página de Facebook Me escriben ahí Yo ahí les voy a mandar un link Donde ustedes se tienen que registrar Dame su nombre Bueno, unos datos ahí que yo les pido Es un link que yo les doy Que ese también lo están manejando Los otros youtubers Pues para que ustedes se registren Y pues obviamente yo sepa Quién se registró y quién no Bueno, cosas buenas que puede traer Ir al evento conmigo Resulta que si ustedes Después de ir al evento Quieren Tomar unas clases conmigo Particulares Dicen No, pero es que mi carro La vez pasada Le metí un ring contra un andén Entonces dicen No, y la vez pasada Me dio miedo Porque casi atropelló a alguien Y tengo miedo a atropellar a alguien Entonces listo Re bien Pues nos vamos a practicar allá En una calle llena de gente Pero conmigo al lado Entonces ahí se van a perder el miedo Les voy a dejar A mitad de precio Las clases conmigo Si ustedes van al evento A acompañarme Les dejo a mitad de precio La clase conmigo El 50% de descuento En las clases Las personalmente Que hagan su debido registro Todo eso Y yo sepa que ustedes Me compraron la boleta 20 mil pesitos Lo que vale la mitad Es que ni quiera vale una hora Eso en una escuela En una autoescuela Ni quiera alcanza a valer La mitad de una hora Media hora no vale 20 mil pesos Porque una hora vale Como entre 45 y 50 mil pesos Por eso me han comentado mis suscriptores Me dicen Uy no pero es que Eso cobra re caro una escuela Bueno 20 mil pesitos La pasan rico La pasan chévere Después van a obtener El 50% de descuento Y yo no cobro a 50 La verdad no se preocupen Que yo no soy así Van a recibir el 50% de descuento Por cada hora Que ustedes quieran tomar conmigo Así que pues aprovechen Esta celebración De conmemorar un año De este gran canal Que se llama Pasión B13 Los espero allá Me escriben a mi página De Facebook La dejaré abajo En la información De este video Que queda abajo De la pantallita Donde me están viendo Los quiero Nos vemos ese día Bye